Hola, soy Luis y este es mi profesor de mates. Parece muy formal, pero en su otra vida se le va la pinza a menudo. ¿Os podéis creer que es un loco de la música tecno? Créalos, mide tu gente y flipa con todo lo que puede pasar. Tomodachi Life, solo para Nintendo 3DS y 2DS.